¡Pues muy bien! ¿Y tú que tal? ¿Como estás? ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Ser no tuvo hijos para vengar su muerte? ¿Tú de nosotros eres quien? ¡Une! ¡Se trata de venganza! ¿Poder no? Tan corta de miras como tu padre ¡Mira quien habla! ¡Con las miras siempre puestas en el ánimo! ¿Poder? No, no, no Creía que eras más inteligente Nunca he buscado poder El objetivo siempre fue tener el control ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La orden olvidó sus ideales ¡Te encontraré! ¡Ahí está! Durante siglos hemos centrado nuestra atención en amasar poder Títulos en la nobleza e influencia en la iglesia y en el estado Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas ¡Te mataré! ¡La oscuridad no podrá protegerte! Toma ¿Y crees que de esa manera conseguirás algo? Mata lo mismo yo La verdad A través de la revolución Se retirarán Se retirarán a las sombras y seremos por fin Los maestros secretos que siempre debimos ser Así que... ¡Mata! ¡No cambiará nada! ¡No veo ninguna manera! ¡Tendremos que hacerlo! ¡Te haces un norm... ¡Casco! ¡Me da jugar en PC! ¡No! 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 Se trata de venganza, ¿no? ¡Tanco ¡Ah! ¡Guau! ¡Eargh! ¡Venganza! ¡Venganza! ¿Vengan... ¡Oh! ¡Canco! ¡Venganza! ¡Venganza! ¿Por qué te quitas? ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La orden está podrida por dentro. Abandonamos nuestra misión por placer. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? Verde. ¡Arnaud! ¡Ayúdame! ¡Se está escapando! ¿Qué? Casi me he soltado. Puedo hacerlo. No puedes. Tú sola no. ¡Espérame! Lo siento. ¡Eliz! ¡No! ¡Eliz! 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 ¡No! ¡Eliz! No, 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 no. No, 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 no. Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple. Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar. Ah, uno de mis favoritos. Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente. Grandes torres doradas. Ciudades brillantes de color plata. Creí que enloquecía. Pero encontré este sitio. La cripta de Demolay. A través de sus escrituras comprendí. ¿Comprendiste qué? Que a través del tiempo tenía una conexión con el gran maestro Demolay. Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo carcomían todo. Para purificar el mundo y... Devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento. Parece que te ha ido muy bien. Rara vez se aprecia a los profetas en vida. El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia. Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo. ¿A cualquier precio? No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior. Y si el hombre teme a la libertad sin control, mucho mejor. Un poco de caos le recordará porque les gusta tanto obedecer. Parece que aquí nos separamos. Piensa que el progreso es lento, pero su avance es inexorable. Solo habéis conseguido retrasar lo inevitable. Una sola muerte no detendrá la marea. Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar. Sino la de otro. Piénsalo cuando la recuerdes. Piénsalo cuando la recuerde. Tenerla de otro. Tenerla de otro. Tenerla de otro. Tenerla de otro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos Para seguir nuestros ideales a toda costa Ahora lo entiendo No sirve para dar permiso El credo es una advertencia Los ideales dan fácilmente paso a dogmas Dogmas que se convierten en fanatismo Ningún poder supremo puede juzgarnos Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados Al final Solo nosotros podemos defendernos Contra nuestras obsesiones Nosotros decidimos Si el peaje de nuestro camino Es demasiado caro Nos creemos salvadores Vengadores o redentores Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros Y ellos nos la devuelven Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo Incluso dando nuestras vidas En conflictos sobre los que nadie escribirá En los libros de historia Lo que hacemos Y lo que somos Empieza y termina En nosotros mismos Hola Hola Napoli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a pasar esto rápido ¿Qué tal? Históricos Más muestras de ADN Cualquier cosa que ayude a nuestra causa Nos pondremos en contacto contigo Cuenta por ello Vale No 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, ahora que sí que nos hemos pasado el juego, podemos hacer el resto. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¿Y dónde se supone que esta vez está el periódico? Ah, aquí ya está. ¡No! 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 ¡No!